El domingo 21 de octubre salió a manifestarse la oposición al régimen de la 4T, esta vez encabezados por los trabajadores del sindicato de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y con una sola consigna, la Suprema Corte de Justicia de la Nación no se toca. Su demanda principal, dar marcha atrás a la cancelación de los 13 fideicomisos de dicho poder y que suman un total de 15 mil millones de pesos, es decir, defender los privilegios y lujos de los altos funcionarios del Poder Judicial. El monto total de estos fideicomisos, que son usados para seguros médicos especiales, gastos extraordinarios de representación, comunicaciones y combustibles, etc., suman el correspondiente a cuatro veces el presupuesto de Iztapalap, una de las alcaldías más pobladas de todo México. Por el contrario, se anunció que este gasto extraordinario y suntuoso del Poder Judicial sería destinado para becas a niños con discapacidad o para obras públicas en los estados. Por eso, al ser esta una demanda que no les pertenece a los trabajadores y por carecer de legitimidad, o sea, querer defender lo indefendible, avisó que esta lucha será infructuosa, como las mayorías que han prendido la oposición. El INE no se toca, suspensión de la distribución de libros gratuitos, etc. Sin embargo, el efecto que sí tuvo es una invitación por parte del Senado de la República a la Presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que externe sus dudas y defienda su postura ante la desaparición de dichos fideicomisos. De asistir a dicha reunión, ¿qué va a proponer la presidenta? ¿Que no desaparezcan los privilegios y lujos porque sin estos no se va a poder impartir justicia a los ciudadanos? ¿Que no se les reduzca el salario de 700 mil pesos mensuales y las pensiones de 480 mil pesos mensuales a los ministros de la Corte porque entonces estarán propensos a la corrupción? Ya queremos saber cuál va a ser el alegato de la presidenta Norma Piña para no desaparecer dichos fideicomisos. El otro efecto que también ha tenido esta medida es poner en la agenda del debate nacional el tema del poder judicial, que no está de más decirlo. Es considerado uno de los los más caros y corruptos de los poderes judiciales en el mundo. Pero el debate va mucho más allá. Ante la posible cancelación de esta medida por parte del poder judicial, en donde por ser un asunto de su absoluta conveniencia, se estará erigiendo en juez y parte. Cabría hacer la pregunta, si el poder judicial es el vigilante de la constitución, luego entonces ¿quién vigila al vigilante? Lo lógico sería que sea el poder legislativo, ya que la constitución reconoce que el poder dimana del pueblo y que éste es soberano. Y la única forma de respetar dicha soberanía es que los representantes de éste sean los que emitan normas y presupuestos para el buen funcionamiento. Pero hoy también sabemos que el poder judicial no ha atendido las leyes emitidas por legislativo y con argumentos leguleyos les ha dado la vuelta desatendiendo mandatos constitucionales, como el asunto de bajarse los sueldos para no ganar más que el presidente de la república. O, como ya pasó, con el reajuste presupuestario al INE. De ser así, de violar una vez más la constitución por parte de quien debiera hacerla respetar, el poder judicial, seguiremos insistiendo. ¿Y al vigilante? ¿Quién de democracia futura tendrá que resolver? Lo que todo esto deja ver también es que es la democracia formal la que está en crisis. La democracia que hoy vivimos, la formal y representativa, fue diseñada hace más de 200 años y consiste en la división de poderes para que ésta no se concentre en un solo hombre o grupo y en la conquista del voto universal, libre y secreto. Pues bien, esta democracia sin restar sus méritos no siempre fue así. También hemos tenido desde su nacimiento en Grecia la democracia directa. Esta fue la forma más pura de democracia. Sin embargo, su aplicación estaba muy restringida. En ella no participaban esclavos, levellos, niños ni mujeres. Es decir, era una democracia de los hombres libres, dígase esclavistas, que eran los que ostentaban el título de ciudadanos. En este tipo de democracia se discernían los temas de interés general en la plaza pública, en las polis, a través de argumentos y diálogos abiertos, algo parecido a lo que hoy se practica en algunas comunidades indígenas de Michoacán, a las que se les ha restituido la autonomía y el ejercicio de su presupuesto. En la democracia formal o representativa, el pueblo delega a sus representantes para que éstos actúen y tomen las decisiones pertinentes en favor de éste. Así, el pueblo participa políticamente sólo durante los procesos electorales, dejando a su libre actuar a sus gobernantes durante los periodos entre elecciones. Resultado de esta forma de democracia ha sido la enajenación del poder, es decir, la despolitización del pueblo y la corrupción de sus gobernantes. Con todo lo que esto conlleva, concentración de poder, falta de transparencia, aparición de una clase política gánsteril o mafiosa, etc. Para resolver este problema congénito de la democracia formal, es necesario regresar a la democracia primitiva y directa, pero a un nivel superior a la democracia participativa. La democracia participativa es un estadio en donde el pueblo toma las más importantes decisiones de orden general, lo que se hace posible con la coincidencia de tres factores. El primero, la aparición de mecanismos jurídicos como la consulta popular, el plebiscito, el referéndum, la revocación de mandato y los presupuestos participativos. La segunda, con las nuevas tecnologías informáticas que hacen posible el voto electrónico y la contabilización más eficaz y transparente. Y la tercera, con el crecimiento exponencial de la información, que se hace posible por las redes sociales y las plataformas digitales. Todo esto hace que la información sea más eficaz, oportuna y contrastable, por lo que ya es necesario pasar a esa forma superior de democracia. Con estas condiciones objetivas, es imposible seguir defendiendo, como lo hacen los conservadores, a la democracia formal y representativa, que ellos llaman sin adjetivos. Por el contrario, estamos en la antesala de la democracia participativa, pero para ello debemos avanzar en el plan C y obtener una mayoría constitucional para hacer las reformas pertinentes y, ¿por qué no?, avanzar a una nueva constituyente. Hasta la próxima.